¡Hola chicos! Acaba de salir una nueva actualización de Avatar World. Es una escuelita para peques y yo ya quiero probarla, así que empecemos. Bueno chicos, aquí estamos en Avatar World y esta es la nueva escuelita. La verdad está súper, pero súper linda. Vamos a entrar y vamos a verla por dentro. Bueno chicos, acá ya estamos en la escuelita y miren lo linda que está. Está esta señora. La verdad es que se ve muy cansada. Creo que ha trabajado demasiado esta pobre maestra. Por acá tenemos esta pizarra. Me parece que está súper cool. A ver, podemos borrar todo esto. ¡Qué cool! Vamos a borrar esto y vamos a ver si estos colores o estos... No sé qué serán. ¿Serán como tizas? ¿Pintan? A ver chicos, sí. ¡Qué cool! Miren, por acá tenemos rojo, amarillo, morado. Me encanta este. Tenemos también verde. A ver, tenemos muchos colores chicos. Incluso hay rosa, también azul. Está genial. Ok, nos falta un color por probar y sería este. Es como un tonito de amarillo más oscuro, pero voy a borrar este garabato que he dejado acá. Y vamos a dejarle la pizarra a la maestra bien limpiecita. A ver, tenemos esto por acá y miren, se mueve. ¿Será que podemos quitarlo de aquí? No chicos, solo tiene movimiento. Se quitó la cabeza chicos. ¿Vieron eso? Está súper loco. Me encanta. Ahora vamos a seguir revisando. Por acá tenemos un cubo de la basura. Podemos echar las cositas. ¡Uy! Que les estamos botando las tizas a la maestra. Vamos a revisar por acá. Ok, cada uno tiene una cartuchera o un bolsito. Esto está genial. Vamos a revisarlos todos. Vamos a ver qué tienen. Bien, estos chicos acá están como que muy relajados, ¿no creen? Pero me imagino que son parte de los nuevos movimientos. Porque con cada actualización salen nuevos movimientos. A ver, miren su uniforme. Está genial. No había notado que tenían uniformes. Oigan, esto está genial para hacer una historia. Está súper cool. Vamos a ver cuáles son los nuevos movimientos. Ok, está este. La chica está como que un poco rebelde. Dice que no y alza los pies. Vamos a ver el siguiente. ¡Oh! Aquí ella quiere participar. Y tenemos otro. ¡Ah! Creo que acá también como que dice... ¡Profesor, alíjame a mí, por favor! A ver esta. ¡Ah! Acá se durmió. Incluso se le salen los bocos, chicos. ¡Ah! Y por aquí solo está hablando. Creo que esta se parece a la otra cuando nos sentamos en el mueble. Pero igual están geniales. Me encanta esta escuelita. Y por acá tiene estas plantitas todas lindas. Ok, ahora vamos a revisar qué es lo que tienen estos bolsos. Porque veo que tienen muchas cositas. A ver, tienen sus reglas, calculadoras, tienen un lápiz. Y también tienen para sacarle punta a los lápices. Esto está genial. Vamos a ver si funciona. Ok, también hay movimientos, chicos. ¡Miren esto! Puede sacar la punta de dos formas diferentes. ¡Está genial! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta! A ver, veamos si la calculadora también tiene movimientos. Dos, no. Esta no, pero no importa. ¡Está genial esa! Ahora vamos a seguir revisando. Por acá cada uno tiene un libro, tiene agua. Y también tienen estos que son como libretitas. Supongo que acá también podemos pintar, ¿cierto? ¡Sí! ¡He pintado un gatito! ¡Está genial! Y a ver, ¿todos tienen lo mismo? Sí, al parecer todos tienen lo mismo en sus bolsitos. Y también en esas cartucheritas tan lindas tenemos muchos por acá atrás. Ok, bueno, ya que hemos revisado los bolsos, sigamos revisando por acá atrás porque veo muchas cositas. Hay cuadritos, están muy lindos. También tenemos por acá banquitos. ¡Uy! ¡Que los puse sobre la mesa! Vamos a ponerlos por acá al ladito. Bueno, chicos, por acá tenemos un mini laboratorio. Podemos ver que están estas cositas. Creo que son como premios. Este sí es un trofeo, chicos. Y por acá está este otro pajarito. Supongo que son trofeos de diferentes cositas. A ver, que este no lo podía agarrar. Ok, me encantan. Están cuatro diferentes. Este está súper cool. Y por acá que tenemos un imán. Ok, tenemos muchas cositas que están cool. A ver, ¿esto funciona? ¡Ah! ¡Sí funciona, chicos! Ok, estoy viendo esto que está por acá. Y son como bombillitos. Tienen formitas. Está uno en forma de corazón. Uno más larguito. Tenemos este. Y está este que es solo un bombillo redondo. Y por acá, chicos, estoy viendo una papa. Yo voy a colocar esto por acá. ¡Y miren! ¡Se enciende! ¡Está genial! A ver, el otro también. ¡Oh, chicos! Esto está súper cool. A mí me encantan estos secretos. Porque siempre hacen que todo sea más genial. Esperen que nos faltó por acá un bombillito más. Es este que es más chiquis. Por eso no lo había visto. Pero me ha encantado todo esto. Me encanta que agreguen cosas nuevas en Avatar World. Y quiero probar algo por acá. Por aquí tenemos este palito. Que con esto las maestras como que señalan las cosas. Me gustaría saber si estos palitos también tienen movimientos. A ver... Creo que de momento no. ¡Oh, sí, chicos! Sí tienen. Pero no tiene como tal el palito. Sino la pizarra. Miren que me puse junto a la pizarra. Por acá está la maestra explicando. Voy a quitarle el palito. Porque... Oh, vamos a ver si hay algún movimiento. Que mezcle el palito con la pizarra. ¡Oh, creo que este más o menos! Pero el palito no se pone del otro lado. Así que vamos a quitárselo. Y miren esto. ¡Uy, se está enojada! ¡Esto está genial! Ok. Me ha encantado esta escuela, chicos. Creo que le doy un 10 de 10. Pero, 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 pero... Lo que no me gustó es que son dos pisos. Y únicamente han estrenado uno. Así que tenemos que esperar a que saquen la siguiente parte. Allí está una banda que nos indica que están todavía construyendo. Pero la verdad es que me ha encantado todo esto. Hay una cosita más que les quiero mostrar de estas actualizaciones. Y es que sacaron una tienda de gorras. Por acá estamos. Miren lo linda que es. La verdad es que me encanta el arte de Avatar World. Se esfuerzan demasiado por hacer que cada cosita se vea interesante y se vea súper cool. Ok. Este chico me parece que está muy a la moda. Así que va a ser nuestro modelo de gorras. Vamos a ponerle estas gorritas. ¡Uy, qué estilo! Miren esto, chicos. Están geniales. Vamos a buscar mi gorrita favorita. A ver cuál puede ser. Creo que esta me gusta. Aunque esta está genial. Pero me quedo con esta, chicos. Esta es mi gorrita favorita. Si se fijan, tiene como que unas orejas de gatito. Y eso me encanta. Por acá tenemos esta chica. Esta ropa es totalmente nueva. Esta no la había visto en otra parte. Al igual que la ropa del chico. Y lo que me gusta es que el suéter es como morado con rayitas. Me encanta. Pero miren, si se fijan, por acá hay más cositas. Está realmente grande esta ubicación. Por acá tenemos este TV. Es como un TV retro y podemos encenderlo. Y pues acá supongo que tenemos los mismos movimientos. Él está probando la gorra y se está viendo. Por acá tenemos esta otra gorra. Esta me parece muy interesante, chicos. Y por acá tenemos muchas más. A ver, tenemos todas estas. Y está esta cartita. ¿Qué será? No está mal. Es como una pequeña carta. Espero yo que sea como que una carta con descuento. Porque si no, qué sentido. Y por acá tenemos esta tacita. Bueno, creo que esta ubicación me ha gustado bastante. A ver, esto también se enciende y se apaga. Oigan, chicos, miren esta gorra. Tiene como una dona mordida. Esto me encanta. Tienen diseños muy, pero muy lindos estas gorritas. También me ha encantado mucho esta ubicación. Creo que le doy un 8 de 10. Solo porque no soy tan fan de las gorras y de los accesorios así como tal. Pero me ha gustado muchísimo. Siento que le ponen demasiado empeño a todas sus cositas. La verdad es que yo estoy muy ansiosa. Porque sé que van a sacar muchísimas cosas nuevas en Avatar, chicos. Aparte de lo que falta de la escuela. Creo que van a sacar más cosas. Por lo menos, miren esto. Es un hospital. Seguro lo van a sacar pronto. Y por acá adelante tenemos este. Creo que yo estoy más ansiosa por este centro comercial que por otra cosa. Porque es que se ve súper cool. Creo que va a tener aproximadamente como unos 2 o 3 pisos. Yo creo que 3. Porque se ven como divisiones. Está uno en la parte de abajo. Está el de la mitad que es como un osito. Y está el de más arriba que tiene edificios. Esto está genial. Y si se puede subir a la terraza sería increíble, chicos. Avatar World me encanta. Pero esperen, acá está otro lugar. Van a abrir también una heladería. Sé que va a estar súper interesante y colorido. Pero cuéntame, ¿te han gustado estas actualizaciones de Avatar World? Déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.